A raíz de lo que hablamos, ¿dónde vas? Vas cruzando la vía sin mirar atrás Los platos se me ensuciaron, nunca nadie en los labos Nunca nadie en los labos El invierno no fue fácil y al nacer Te buscaba hasta que te vi en un cartel Te miré en tu ambiente porque a lo frío que pasé Todo dicen que lo nuestro no va a amar Pero fuiste mi mejor recuerdo Lo que vivimos no lo pueden apagar No es nada nuevo Volaría sin freno Solo escucha la rombra a tomar Compartiendo tu vuelo Yo no puedo, dijiste, intentíte corriendo al sol No quiero quemarme si tu encenderon A raíz de lo que hablamos, ¿dónde vas? Va cruzando la vía sin mirar atrás Va cruzando la vía sin mirar Solo pueden apagar Solo pueden apagar No hay nada nuevo Volarías sin freno Volarías sin freno Solo escucha la rombra a tomar Compartiendo tu vuelo Volarías sin freno No quiero quemarme si tu encenderon Y me p sympa Y no puedo quemarme si tu encenderon Y ya no puedo quemarme si tu encenderon Y me pimpé corriendo al sol No necesitoēno Solo can Mexico Y con Dios Y con Dios ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.